Hola que tal amigos de Acceso Total Digital, les saluda con mucho gusto Elba Saray y Jessica Carrillo. ¿Y qué está pasando en el mundo del espectáculo? Pues fíjense que Jennifer López junto con Huicín y Yandel están haciendo de las suyas en Acapulco. El trío está lanzando y realizando el video Follow the Leader en ese paradisíaco puerto donde han sido simplemente la sensación. Han grabado en diferentes sitios incluyendo en azoteas de algunas casas, pero J-Lo pues se ha mantenido muy bien acompañada no solo por el dúo de la historia sino por su novio Casper, quien pues no la deja ni a sol ni a sombra. Por cierto que fíjense que se está rumorando por ahí que la diva del Bronx ya está haciendo, mandó a hacer su vestido de novia, así que ¿será que pronto hay boda entre J-Lo y Casper? Ya lo veremos. No lo dudo. Y bueno, Enrique Iglesias fue el artista latino que más dinero ganó en el 2011, pero bueno, se embolsó más de 7 millones, pero bueno, pues les cuento que según una publicación en el español podría estar cerca de la bancarrota por la costosa construcción de su mansión en Florida, esa que vemos ahí. Una fuente declaró que él y su novia Ana Kornikova han gastado ya más del triple de lo que pagaron por el inmueble en Miami. Este les costó 4 millones y medio. Y muy pronto vamos a ver a Juan Gabriel, no en los escenarios sino en la pantalla grande y es que el divo de Juárez sí tendrá una participación en la película musical ¿Qué le dijiste a Dios? Dirigida por Teresa Suárez, donde pues su participación va a ser corta y estará acompañado por parte del elenco de la historia. Así es, fíjate que será basada en varios temas de Juanga. La cinta es una comedia que inicia cuando tres empleadas domésticas le roban la ropa a su patrona y huyen con ella siendo perseguidas. Qué padre verlo en la pantalla grande nuevamente. Lo esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Acceso Total Digital. Hasta la próxima.